En el estudio nos complace con su compañía Don Puro Pichardo Fernández quien nos viene a abundar más acerca de lo que es la situación que se presenta en la provincia de Pedrenales en los terrenos de Bahía de las Águilas a raíz de que un invitado anterior había hablado de que era un proyecto que quizás se tomaría mucho tiempo en desarrollarse porque quizás legalmente la batalla no se vaya a terminar muy rápido. Don Puro, cuéntenos entonces, ¿puede serse optimista en cuanto a un desarrollo futuro inmediato de Bahía de las Águilas? Ante todo, buenos días. Bahía de las Águilas, el problema más grande que tiene somos nosotros mismos porque el problema de la cuestión es que los abogados quieren buscar la manera de solucionar el problema incluso los abogados contrarios. Ellos, yo sé que tienen el deseo de resolver problemas porque la situación es que cuando hay un conflicto entre dos partes ¿Quiénes son los abogados contrarios? Los viachis. ¿Pero esos son los del Estado? Los del Estado, sí. Ah, ya. Ellos están buscando la manera, tienen que buscar la manera de buscar la solución porque el problema es que cuando hay un conflicto en la categoría donde hay 300.000 familias pasando hambre porque un grupito no da la gana de decir que eso no gana. ¿Pero dónde hay 300.000 familias? Pero ni el sur entero tiene 300.000 familias. No, 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 pero es que la... Oye, si se arrolla Bahía de las Águilas, el país entero se beneficia. El país entero se beneficia. Porque por lo pronto de Santiago visitan allá 10 huevos a semana. De Santiago visitan 10 huevos a semana. Ese es el Estado Urán que hizo Santiago Rodríguez, se llama Santiago Rodríguez. Lo hizo, comenzó con muchísimos, dice, con todos los problemas del mundo. Y lo hizo, nosotros lo apoyamos. Y ahí visitamos a Diego Agua, de San Francisco, Santiago, del país, vienen de fuera. El mejor muelle que hay en el país es de Pedernales y el de Manzanillo. Déjeme decirle algo, mire. Usted ha estado aquí en otro programa y yo quiero preguntarle lo siguiente. Imagínese usted que allá en su casa, que va a salir para el Palacio ahora, el presidente le va a dedicar 10 minutos a Puro Pichardo para que Don Puro lo asesore y le diga, presidente, ¿qué es lo que usted tiene que hacer en Bahía de las Águilas y en otras tierras que usted tiene que también se la han ocupado? Háblele a Danilo Medina ahora. Háganse de cuenta que él está ahí con su mujer viéndolo. Si el presidente de la República me invita a mí, yo lo pedí personalmente a él, que me reciba. Que el conflicto de Bahía de las Águilas solamente llega cuando nos juntemos, cuando él busca decisiones. La mejor oportunidad la tienen ahora. Aquí hay muchísimos inversionistas ahora mismo, incluso mañana va a una comisión de España para el Bahía de las Águilas. Quieren desarrollar el Bahía de las Águilas, pero el conflicto yo no invierte en nada. Porque el Estado Dominicano puede ganar las cosas por los jueces, pueden estar a favor, pero nosotros vamos a pelar y vamos a dar 100 años. Porque los cuartos míos son de trabajo. Aquí todo el mundo sabe que yo soy ganadero, soy inversionista, compro tierras y tengo muchísimas tierras. Porque yo nunca, el Estado Dominicano me ha dado nunca nada. El Estado Dominicano yo lo mandé en el año 86. Ahí está el Tribunal de Contención Administrativa, cuando bajaron el secretario de director... Espérese, espérese, todo lo suyo es suyo y no del Estado. ¿Qué usted busca en Bahía de las Águilas? ¿Por qué usted compró ahí si usted era del Estado? Porque era un desarrollo por medio de discreto 322-121 que hizo Joaquín Valaguer. Yo vi como proyecto turístico, ahí en el Muelle de Puerto Plata, en Maimón, esa finca era de nosotros, no es mi tarea, tenía nosotros ni siquiera del Muelle. Pero eso no era del Estado. No, no era del Estado, pero tenemos siempre tierras. No era del Estado, pero usted se fue para Pedernales a comprar terreno del IAD. Del IAD no, nosotros compramos terreno, porque aquí se fue al Tribunal de Tierra, mira, certificaciones a doble puro pichado. Si el Tribunal de Tierra te da una certificación, lo primero que uno tiene que hacer es cuando usted va a comprar una tierra, no es a la Fiscalía que buscó una certificación de buena conducta, ni a la Policía que buscó una carta de fruta. Lo que tenemos que ir al Tribunal de Tierra, porque yo he comprado tierra toda la vida, he tenido tierra en La Vega, he tenido Puerto Plata, he tenido tierra en todos lados. Entonces tú lo que tienes que hacer, ir a buscar la certificación, que diga, no tiene problema ni grabarme, míralo ahí, certificado por ello. Entonces nosotros tenemos obligatoriamente que buscar la manera, buscar una solución, porque esto no va a llegar nunca a nada, nada, va a llegar nunca al presidente de la República, búscame, búscame, y en media hora, en 20 minutos se resuelve el problema. ¿Y por qué no se lo dice ahora? Oye, que él está ahí. ¿A quién? Al presidente. Al presidente se lo está diciendo. ¿Y cuál es el secreto que hay que decir? El secreto es buscarle una solución, buscar un acuerdo. ¿Cuál es la solución, don Puro? Buscar un acuerdo para que los inversionistas inviertan. Que el Estado compre eso y le pague, le busque, le pague a usted. Porque el Estado no tiene que comprarlo, porque el Estado lo que tiene que dar es facilidad que la compañía compre y la compañía no pague a nosotros. ¿Qué compañía? ¿Qué compañía? La compañía que quieran invertir. ¿A quién le compró usted, don Puro? A muchísima gente que tenía tierra. ¿Que tenían asignación de reforma agraria? No, no, reforma agraria no. Títulos del Tribunal de Tierra. Yo a la reforma agraria no compro un peso de tierra, porque el que compra con la reforma agraria no está comprando nada. Esa es una tierra que está en bien de familia. Y yo no compro tierra, voto mi dinero. Porque a mí me ha costado muchos sacrificios que nací trabajando con lo que mi papá me dejó y yo he trabajado toda la vida. Nunca le he deseado ni alcalde de pedales por esa baña. Porque siempre... Pero usted tenía un partido político una vez. Ah, sí, con Joaquín Malaguer. Y me metió preso también y después negocié con él. Por el problema que aquí si tú eres un político, te jodes, te quitas lo tuyo. Cuando me metió el pelo de preso, duré un año, un medio día. Y tuvo que un año exiliado porque también quería matarme. ¿Y por qué lo metieron preso? Porque le dijeron que yo me había robado la tierra. Y la jueza me descargó. Alán Casanova siendo jueza. Me descargó al año. Me interroga al año estando preso ahí en el baño. Sentado abajo de una mata ahí. Esperando que los reyes llegaran. Y lo último que fue fue pedirme cuarto allá para que me soltaran. Que les regalara la finca Villamella a muchísima gente que tenía fuerza aquí en este país. Lo que pasa es que aquí en este país es tranquilo. Y yo me fui de aquí y no me volví a más. Y dije, me voy porque el viejo y el cojo no me voy a ir de su país. Hay que seguir luchando en que se muera aquí. Porque yo he trabajado toda mi vida. Yo era el productor de leche más grande que había aquí. Mis hijos estaban aquí. A mí me daba vergüenza. Cuando yo caí preso, que yo me había arrojado una tierra. Mis hijos los querían botar como los hijos de Quirino, de colegio. Y eso tú y yo que arreglarlo al paso. Ahí con la paciencia dejó para resolver el problema. Porque aquí hay que buscar las soluciones. Ese problema de que no quieren buscar soluciones. Eso es un grupito que quiere. Que no quiere que se desarrolle. Ese grupito que está ahí. El presidente no debe bajar de base de ellos. Porque el presidente sabe que si no desarrolla Valle de las Águilas. Las elecciones se ponen muy difíciles. Pues él fue de ofrecimiento en su programa de gobierno. Lo primero que iba a hacer es desarrollar Valle de las Águilas. ¿Cuántas tareas usted tiene? ¿Cuántos metros tiene en Valle de las Águilas? Tengo como 11 millones de metros. ¿Ahí se mide por tarea, por metro, por hectárea? No, por metro. ¿Por metro, por metro, por metro, por hectárea de la playa, don Puro? ¿Tienen playa? Tienen playa. Pero Valle de las Águilas es un pedacito. Valle de las Águilas son 7 kilómetros. ¿Y usted tiene esos 7 kilómetros? No, 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 no estamos fuera de ahí. Valle de las Águilas, lo que ha creado el cuco, la ley, mire, el decreto 322-121, desde que en Riquillo está perenal, saca 5 kilómetros de la playa hacia afuera para desarrollo turístico, porque ese fue el decreto balaguez. Se convirtió en ley, la ley 266-4, se convirtió en ley, entonces esa ley se bajó a 3 kilómetros, eso lo hicimos nosotros en el Congreso. Se bajó a 3 kilómetros para que se desarrollara, porque yo había pedernal como un sueño, porque tenía un amigo pedernal, me llevó a pedernal y me comenzó, me dijo, convierte aquí, que es que van. Entonces, háganme una diferencia, puro Pichardo, el doctor Marchena, un doctor, un señor Carvajal que es político, esas 3 personas no es lo mismo, ¿verdad? No, Marchena no tenía tierras para ir a las Águilas, Marchena tenía tierras 40 en la ciudad, porque Marchena vino al conflito con el padre Abelino, el problema de Marchena fue con el padre Abelino. ¿Por qué? Porque ellos, el padre Abelino, él decía que Marchena estaba metido en droga, Marchena, yo no conocía a Marchena, Marchena era amigo del señor del partido reformista, que fue el dueño de la Toyota. De Jacinto. De Jacinto Peinado, el padre Carlos. Ese señor era amigo de Jacinto Peinado, no era amigo de nosotros. Yo lo conocía en la cárcel, porque cuando nosotros nos llevábamos, caímos presos, de ahí lo llevábamos para la Victoria, a mí me mandaban para la mayo. Ahí fue que yo lo conocí, nos juntábamos, nos había corto, por siempre nos juntábamos, ahí lo conocí. Pero Marchena no tenía tierras para ir a las Águilas. Y Rodríguez, que era de Liadez, ¿qué tenía que ver con usted? No, con nada, Rodríguez lo conocía yo como director de Liadez. Incluso Rodríguez me mandó a invadir una tierra que yo tenía en Villamella, que se la quería coger también, porque le gusta la cosa fácil. ¿A quién? A Rodríguez, una tierra que me mandó a invadir en Villamella. Pero Rodríguez no era amigo de él, eso es, ahí fue la gente, entonces me manda... ¿Y Carvajal, qué tiene que ver con él? Yo no sé, Carvajal es un tipo que lo que ha hecho ahí, que falsifica el millón papel, eso es lo que yo oigo siempre. ¿Y el señor que estuvo aquí, el arquitecto, él tiene tierra? Tiene tierra en Vallada de Salvia. ¿Ese señor? Sí señor, tiene tierra en Vallada de Salvia. ¿Y en esa tierra que usted ha desarrollado? ¿Tiene ganado? No, yo tengo vaca, pero aquí en Villamella, la tierra de allá, yo mandé a hacer, hace va de 30 mil mate de coco. Cuando se armó el problema que este señor ahí de todo de Laval de Medio Ambiente, yo mandé a hacer un equipo a Venezuela, porque el sueño mío de esa cosa era sembrar coco y hace un proyecto turístico. Me metí ahí, el amigo mío dijo que vámonos a meter para allá, apellido Rodríguez. Y no conocimos en Puerto Plata y él me mandó a invitar, cuando la carretera todavía no tenía carretera. ¿De qué tamaño están esas matas de coco? Nosotros no llegamos a sembrarla, porque ahí fue que me metí en preso. Los cocos los tenía yo en mi casa y los regalé todo, yo tenía 30 mil matas. ¿Cuándo se ha comprado Venezuela? Yo tenía relación en Venezuela con un aparato para abrir hoyo en piedra, porque hay muchísimas cosas, hay un hoyo que se hacía en piedra. Porque ahí todo lo que hay es piedra. Ahí hay piedra, todo eso haces cifras, para la parte de atrás, hay pieza para la comida. Usted ya cumplió 50 años. 50 años de edad. Yo tengo 76 años. 50 tiene peleando por la tierra. 50 tengo yo peleando por la tierra, 20 tengo yo. ¿Y qué esperanza tiene usted para resolver eso? Toda la vida, porque aquí el Estado no va a hacer nada. Porque nosotros no vamos a llegar hasta el cielo, o sea, hay que llegar a la situación. Porque nosotros no vamos a echar. Porque usted va a pelear su cosa. No, no, yo lo voy a echar porque mis cuartos son trabajados. Y lo voy a defender con todos los hierros del mundo. Porque aquí nadie me mete los... ¿Por qué queda la cara? Porque aquí el problema es que hay mucha gente. Déjeme hacer esta aclaración. El doctor Mario Rivettini, cuando yo fui a comprar, fui donde Mario Rivettini. Me dijo, si tiene sus títulos, cómprala. Él le compró un italiano a unos judíos también. Nosotros compramos. El que yo sepa que compró ahí, nada más conozco tres personas que compran ahí. Porque yo de la otra parte no conozco casi a nadie. Conozco a todos los que tienen propiedad, pero no sé cómo lo hacen. ¿Quién es Luciano el agrimensor? ¿Luciano? Sí. Luciano el agrimensor que trabaja por cantidad de tierra. Y siempre ha tenido tierra. ¿Y usted le dio por ciento a él? No, señor. Luciano no me trabajó a mí nunca. A mí me trabajó los agrimensores que me hicieron trabajo a mí. ¿Y quién es Luciano? Un agrimensor. Pues ahí hay mucha gente. Y hay gente del este que están comprando tierra y de los promotores. Bueno, incluso de restaurante de Higüey, el que tiene restaurante Santiago. Yo no conozco más gente de otro sitio que he comprado porque hay mucha gente que yo lo conozco. Ah, del Carvajal. Ajá, correcto. Se lo vendió un sobrino. ¿Y eso era de Elía de? Cuando se fue rebugue cayendo viendo todo. ¿Eso era de Elía de? No, no, no. Eso era de... Tenía subtítulos. Ahí no hay de Elía de nada. Todo tenía subtítulos. ¿Cómo que nada? Esa es la parcela 48. Yo conozco la parcela 48. ¿Y cuál es la parcela del Elía de? Es que el Elía de no hay porque la parcela 215A es una parcela general que tiene un promedio de 400.000 tareas. Y esa fue la que se partieron en el país entero, en el área entera de Vendenales. Y 11 millones de metros, ¿cuántas tareas son? Un promedio de 6.007.000 tareas. Es como 15.000 tareas, más o menos. José, después de tú escuchar el arquitecto el otro día, Don Puro, ¿qué tú has pensado? ¿A qué conclusión tú has llegado? Que eso no se va a resolver nunca. No se va. Que no se va a resolver nunca. Habrá situaciones, de hecho, no de derecho. De esas que se crean aquí y a largo plazo, entre nietos y bisnietos, ¿se entiende? Los bisnietos y los tataranietos míos van a defender eso que yo dejé, esos papeles. Ese legajo que los voy a dejar. El pleito suyo es de generaciones, no de reencarnaciones. Lo que tú sabes es que yo soy sobrino de Manolo Fernández de Malmo. Y yo trabajé mi vida. Porque Manolo era mi carta de crédito en este país. Manolo Fernández de Malmo, cuando yo compré esa finca en el año 1979, lo tengo como ejemplo, el Villamella. Estaba a 200 pesos la tarea. Manolo compró en el 28 y yo compré ahí. Nos dedicamos a crear cáncer puerco. Nosotros negociamos con Haití. Te íbamos a vender 40 mil cerdos a Haití cuando era fiebre porcina. Y yo fui Manolo, siendo vicepresidente, me dice, tú debes irte a Haití a ver si negociamos. Yo estaba involucrado muchísimo en negocio, gracias a Dios, claro, todo. Y cuando teníamos ya dos camiones preparados para ir mojando los cerdos, porque tú sabes que por carretera es más fácil. Fuimos a Haití y asentamos un solar en Petion B, abajo, cerca de Agricultura. Y cuando asentamos el solar, los mandamos a acercar, preparamos para ir a llevar los cerdos y de ahí se les iba a vender 200 dólares a los haitianos. Tú sabes lo que nos hicieron los haitianos nosotros. Se fueron para Francia porque los pueblos eran blancos y no querían priegos. Tú sabes que el pueblo no se sabe de avión. Y nos dejaron con los amados de la mano. El haitiano es lo más malo agradecido, lo más tramposo que hay en el mundo. Es lo más malo agradecido. Mi papá lo que luchaba con los haitianos, hablaba en francés. Y mi papá... ¿Que querían puerco de color negro? Querían negro, nosotros teníamos blanco porque los puercos que habían traído eran de los puercos americanos. Don Puro, ¿qué usted tiene en Villameya que le han ocupado? No, en Villameya se me metió un hombre, que fue que él dijo que él trabaja en la aduana, pero yo conseguí la fuerza pública. Yo no voy para allá, si Dios lo permite, la semana que viene. ¿Y qué otra tierra tiene usted que no se ve a las aires? En Miche. ¿En Miche? En 1.400 metros. 1.400 metros. En la playa. Tiene playa de perdiendo en un romano. ¿Y qué otra tiene ahí ganado? No tengo nada ahí, lo que tengo hay una gente... Pero la tierra de Miche, bueno... Produciendo a Rota. ¿En lo llano o en la Loma? En lo llano. Y hace mucho que usted está en Miche. En 1986. ¿Y los venezolanos no le ofrecen nada por eso? No, lo que pasa es que no lo quiere Cisneros. No, Cisneros está para la mano para allá. Pero ahí llega ahí. Sí, él tiene la mayoría de las tierras que tiene Cisneros. ¿Y qué va a ser una ciudad y él, eh? No, ellos vienen a ser un proyecto turístico muy bueno. ¿Y Santiago... Santiago Zorrilla no le va a comprar usted ahí? ¿Qué va a Santiago Rodríguez? El que va a ser senador del Seibo. No sé, porque yo no tengo un tanto en esa gente. Mire, ¿por qué usted se metió a político? No, yo lo metía a político. Es un político que nací. Pues yo soy sobrino, Manolo, de Margo y sobrino de Hipólito. ¿Usted es sobrino de Hipólito? Primo, hermano, de Hipólito. ¿De Hipólito Magia? Pero con la desenvoltura que tiene. ¿Y por qué él no resolvió el tablero? Porque él no tuvo... Él hizo en la ley, que ayudó... Él hizo la ley, hizo la trampa. No, no, la ley, la trampa, no, la trampa, dice a nosotros que quieren robarse. Porque aquí no sabe quién es el otro. Aquí es raro que lo ocurre. El Estado Dominicano. Y en los cuatro años de Hipólito no le resolvió a su primo. Bueno, no lo resolvió porque se dice que no. Yo trajo a Don Altron, que fui yo. ¿A quién? A Don Altron, que lo trajo aquí fui yo. Yo no fue a Azuri, que lo trajo. No, fui yo que lo traje aquí. Porque yo no es tres meses atrás de Don Altron. Y el secretario de Don Altron es esposo y una sobrina mía. Porque aquí todo el mundo está en el país. Pero Abrancito le dio un palo ahí en... Bueno, eso es un negocio que lo hicieron ellos allá, que comenzaron a venderle, sacaron 600 millones de dólares. Y después Don Altron cogió la de Villadiego y se fue. Porque Don Altron, que es un negociante, dio oportunita. Oíste, el... ¿Y para qué usted lo trajo? Para desarrollar un Atlantisidio en Valle de la Salle. Yo duré tres meses en Atlantisidio. Ah, porque Don Altron iba a desarrollar con usted en Valle de la Salle. Y duramos tres meses en el hotel de Tron Plaza. Allá en Atlantisidio. Atlantisidio. Yo he estado metido a la mano porque lo mío es que trabaja, claro. Yo estuve reunión en el Congreso de Estados Unidos. Yo estaba muchísimo sitio. Y de los dos sitios, de Villamella y de... ¿Qué otra tierra usted tiene conflicto? No, 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 no hay más conflicto. La de Villamella es lo que tengo, un hombre que lo va a sacar a la mano que viene. Pues yo toda la... Esa traga lo tiene, el juegue se metió allá porque él es del PLD. Y se metió, yo le dije, yo te voy a sacar a ti como quieran, porque yo fui con la copeta a sacarlo. Porque a mí yo no tengo nadie aquí, porque tú no sabes quién soy yo. ¿Y el partido se diluyó? ¿Quién? ¿El partido de Puro Pichardo? No, el partido de la Conciliación, que era de Gacía Godoy. Ah, es que usted estaba en la Conciliación Nacional. Yo, dice, yo mejoramente en el reformista, en el año 78. ¿Pero usted era que le regalaba la leche al doctor Balaguer? Correcto. Fíjame, fíjame. ¿La leche que usted producía? Yo mejoramente porque Balaguer me... Usted era que hacía la leche pura, ¿verdad? ¿Dombre, don Puro? Sí. Yo le vendía la leche rica. Yo producía dos mil cuartillos de leche diaria. Dos mil. ¿Y era sufrido del supermercado nacional? El supermercado nacional. Mira, mira. Sí, ¿qué dice ahí? Ahí fue con nosotros. Esa señora mía, es amiga tuya, del grupo La Mirabal. Ah, aquí está. Ingresa al reformismo, facción, partido, acción, constitucional. Sí. Feli López Leo, Juan Aristide Tavera, Gilberto Herrera Valle. Pero eso hace mucho, don Puro. Eso en el reformismo. Eso en el año 78. Mira, puro Pichardo, jovencito ahí, dinámico y valioso. Esa es la esposa, mi amiga tuya. Miriam Moral. Miriam Moral de Puerto Plata. ¿Cuál era la esposa tuya? Miriam Moral de Puerto Plata. Miriam, ¿él le puso? Es la esposa mía. ¿Cómo no me diga? Sí, pero ahí, miriam. Y Prín Pujal era de esa gente. Era diputado. No el Prín Pujal estaba representando el partido Fumita. Él representaba a Doña Laísta Balaguez. Ah, pero Prín Pujal tiene una historia patria. Esa historia patria para que lo tenga en la mano, para que te recuerde de la... ¿Y usted regala copia de eso? ¿Eh? ¿Segala copia de eso usted? Sí. No, yo la dejo eso. Yo la mandé a buscar el periódico para que la vea, porque no sea que yo soy... Gracias, don Puro. Vamos, ya Danilo Oloyó. Gracias, don Julio Jacín y el ingeniero... Cuello. Cuello, José Cuello. Es uno de los hombres que yo siempre he mirado la vida, porque hace un luchador. La primera del PSD. Parece familia mía. Un tercera del PSD, de verdad. No, no, yo fui de parte de Bogotá, porque la esposa mía tuvo presa en las 40. Ajá. Sí. Miriam Morales. ¿Quién? Miriam Morales. Mira la ahí, mira la ahí. Este ya te fue conmigo. Cuando ya llevé, la llevé apoyaba a la que... Se acabó el programa Coral 39 del grupo Corripio. Y tapamos en la nariz. Nos vemos esta noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!